Música ¿Qué le haces? Da la vuelta Vení acá túpida Vengan acá, si vienen para acá Acá Si vienen para acá, me guarda ¡Apúrate! ¡Vamos vos! ¡El equipo! ¡El equipo! Vengan acá, vengan acá Cuidado que se puede venir más ¡Apúrate! 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 Venía re rápido, ¿viste? ¡Casi me caigo yo! ¿Para qué no me saqué? ¡Apúrate! Venía corriendo ¡Se cansé! ¡Apúrate! 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 ¡Qué hicieron allá, amigo! ¡Dale la vuelta para allá! 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 ¿Viste que tiene fuerza? ¡Viste la vuelta para allá! Viste que ya le dije a que se disparen... ¡Y acá ya se quedaba acá! ¿La hay disparando? ¿La avisó? Yo todavía le sigo firmando. ¿Y la lancha tuya no sabe? No, le dije que la dejé allá. ¿Qué pasa, Mithin, ahí? No, no sabe, Mithin. ¿Me imagino que se va sin nadie? ¡No se quiera! ¡Para liberar esa bala! ¿Qué pelotero? ¿Mithin? ¿La canoa que vos la tenías? ¡Ay, mirá! ¡Mirá! ¡Ahora! ¡Mirá, el tengo! ¡Sí, la niña! ¡Voyen para allá! ¡Voyen para allá! ¡Voyen para allá! ¡Voyen para allá! Qué pelotudo, ¿ah? ¡Tu era loco! ¡Vesco, aspa! ¡Pelotudo! ¡Corre! te quedan pocos los pueblos a mi cornudo te voy a cagar tío te voy a pintear el barco esta es la criatura ahí yo parecía que no debía doblar bien Allá, allá, mira. Allá lejos está la barcaza, que se llevó por delante. ¿Este? Sí. ¿Este es? ¿Es de que se lleva la barcaza? Allá, allá está la barcaza. ¿Este, este? ¿Este no? ¿Este?